Quiero cantarles una nueva canción, quizás es vieja para muchos de ustedes, para muchos de ustedes va a ser nueva, si la quiere grabar puede grabarla, escúchela de momento que dice de esta manera. Mi pensamiento eres tú, señores, mi pensamiento eres tú, señores, mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi salvador lo eres tú, señores, mi sanador lo eres tú. Mi proveedor lo eres tú, señores, toda mi vida eres tú. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi compañero eres tú, señores, mi enamorado eres tú, señores, mi abogado eres tú, señores, rey de mi vida eres tú. Porque tú me has dado cariño, me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado cariño, me has dado cariño, me has dado amor. Me has dado cariño, me has dado cariño, me has dado cariño, me has dado amor. Me has dado cariño, 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 me has dado cariño.